Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Bueno, presidente, el gran hospital del sur, ¿cómo está el avance de la obra en este sentido? Estuvimos visitando el fin de semana, nos vamos casi todos los fines de semana a visitar realmente, porque mira, es algo demasiado grande lo que significa realmente esto. Yo que provengo de la salud, realmente sé de las promesas que se hicieron hace 20 años, se venían prometiendo el gran hospital del sur y bueno, hoy realmente es una realidad, ya se iniciaron las obras hace un tiempo, paso a paso se van haciendo primero la remoción del suelo, hoy ya se están levantando los pilares y bueno, vamos a darle seguimiento a esto. Esperamos que en un, dicen que más o menos en un año y medio o dos años va a estar listo y terminado, y bueno, es para mí realmente un sueño cumplido. Sé el trabajo que se hizo porque estuve presente en esta institución sanitaria cuando se inició todo esto, ¿verdad? Sé el trabajo del diputado Zorroca también que estuvo detrás gestionando siempre en favor de la salud del departamento de Itapúa, del ministro, cuando eso, Mazo Lenny, luego el ministro Borba, y bueno, la idea también así del presidente de la República siempre fue de asistir a la salud. Falta aún mucho, falta realmente, falta mucho en cuanto a salud en el departamento de Itapúa, pero bueno, esto es un avance demasiado grande y un sueño de todos los itapúenses y algo que va a servir no solamente a Itapúa, sino que también a toda el área circundante de Itapúa, también a otros departamentos, y bueno, va a ser un gran hospital realmente que va a dar respuesta a la gente. Muchas gracias, bien lo que nos decía el presidente de la Junta Municipal, el doctor Juan Litsi, con relación al avance de la construcción del Gran Hospital del Sur. Muchas gracias.